Oye, comienza el party aquí a través de la QRadio.com Dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado, sube las manos pa' arriba. Dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado. A mí qué me importa el dinero, a mí qué me importa la fama. Aquí lo que importa es salud, familia, el futuro de los niños y las amas. Estos artistas no son hombres, todavía hacen baby en la cama. Lo que son es actores, porque le encantan el drama. Esto es lo que digo. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Stay with me. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Esté muy Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Sube las manos, pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado. Sube las manos pa'arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado. Sube las manos pa'arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado. Sube las manos pa'arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado. Es la invasión de los latinos, todo el mundo bienvenido. No le gusta que sigan su camino, siempre vestido de un hibocacino. Tremenda pinta, oh, oh, es cookie. No es súper irido, no va a play hooky. Negativo a positivo, es la verdad, y siempre te lo digo. Sube las manos pa'arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado. Sube las manos pa'arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado. Sube las manos pa'arriba, dale pa' arriba, dale pa' un lado, 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 pa' arriba. Sube la mano pa' arriba, una mano pa' arriba, sube la mano pa' arriba, vamos a la vida. Que viva la vida, que siga la fiesta, las manos en la cintura, que así es que va a estar. Que viva la vida, que siga la fiesta, las manos en la cintura, que así es que va a estar. Un paso adelante, un paso atrás, cinturita, así es como va, vamos allá, ponle más, siente el ritmo. Un paso adelante, un paso atrás, cinturita, así es como va, vamos allá, ponle más, siente el ritmo. Bandolera, bandolera, hoy rompemos la carretera, que camina y tiembla la acera, el que no baila se va pa' afuera. Ella combina la cartera, los tacones con la pulsera, increíble la caballera, la matadora meniendo las carreras. Y yo veo que tú te pegues, tú repites que me pegas, se libera y ella es quebrega, ella se entrega, una guerrera. Así es como es, es, vamos, muévanse, aprovecha la vida, que la vida una sola es. Eh, eh, vamos, muévanse, buena vibra en el día, que la vida una sola es. Que viva la vida, que siga la fiesta, con las manos en la cintura, que así es que va, está. Que viva la vida, que siga la fiesta, con las manos en la cintura, que así es que va, está. Un paso adelante, un paso atrás, cinturita, así es como va, vamos allá, ponle más, siente el ritmo. Un paso adelante, un paso atrás, cinturita, así es como va, vamos allá, ponle más, siente el ritmo. Se secó el pelo, vacilando con mi modelo De corillo, ella trajo el hielo Ella baila y le tumba el suelo Coge el vuelo, toco el cielo Cuando me toques yo me despego Yo me conqueteo, yo me rebelo Vendame un besito de caramelo Que tú te pegues, tú repito que me pegues Se libera y ella se brega Ella se entrega, una guerrera Así es como es, es Vamos, muévanse Aprovecha la vida Que la vida una sola es Eh, eh, vamos, muévanse Buena vibra, energía Que la vida una sola es Que viva la vida Que siga la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va a estar Que viva la vida Que siga la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va a estar Un paso adelante, un paso atrás Cinturita, así es como va Vamos allá, con el invadiente Siente el ritmo Un paso adelante, un paso atrás Cinturita, así es como va Vamos allá, con el invadiente Puerto Rico Oye, pero qué rico está la rumba aquí prendida en la coolradio.com Oye, aquí está DJ Adoni dándole duro, papá Oye, mándame ahí tu cancioncita que quieres escuchar Aquí a través del teléfono 916-459-7666 Estamos en cabina En vivo y directo Ay, 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 ay Quiero bailar contigo Hasta la zona ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Quiero que diga que como tú no hay ninguna, que lo digan en la China, que lo digan en la luna. Sí, 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 este amor es tan profundo, que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo. Sí, 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 este amor es tan profundo, que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo. ¡Gracias! 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 Jessica de Rancho Cordova, right here in Sacramento, ¿cómo están? Oscar en San Francisco, ¿cómo estás Oscar? Muchísimas gracias por estar en sintonía. También mi gente de Honduras, Honduras, aquí tienen un catracho de corazón. Aquí con saludos para César, Jackie, y también de Orange County tenemos a Pablo. Sigan bailando aquí a través de la Cool Radio, come on. Hey, 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 ya, cuántas mujeres, hey, 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 ya, cuántas mujeres, hey, 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 ya. Yo sigo metiéndole mambo, we in the club brillando, tenemos a todo el mundo gozando, mirando a todas las mujeres mirando. Le gustan mis tijeras, mi aceite, mi swag, que ya está todo ella sabe. Soy una estrella en la calle, que yo no cojo besa, porque me den muy cerveza. Que yo vine con el fuerte, traje toda su orquesta. Que traigan la botella, que traigan la botella, llegan los superestrellas, llegan los superestrellas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, mi gente ¿Cómo están en este viernes en la noche? DJ Adonis contigo Sigan saludándonos Por vía email Por vía teléfono Ya saben Aquí estamos En la Q Radio DJ 505 ¿Cómo estás, hermano? Hey, hey Aquí en sintonía con ustedes Un saludo para mi gente DJ 505 Claro que sí, mi hermano Dándole duro aquí en este ambiente Poniendo a todo el mundo a bailar Con tu buena mezcla Aquí en la cabeza de la Q Radio Hoy un saludo a toda la gente En las redes sociales Ahí en Facebook, Twitter, Instagram Que los vemos que están activos Gracias por el apoyo ¡Vámonos, hermano! Adelante Adelante Dí wont pran ¡Suscríbete al canal! 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 Toda mi gente en Los Ángeles, California Orange County, Surrounding Areas Muchísimas gracias por sintonizar LaCoolRadio.com Y con esta canción nos despedimos Por este viernes de Mix DJ 505 Claro que sí mi hermano, un agradecido Por estar aquí en vivo y directo a través de LaCoolRadio.com Ahí toda la gente se la ha pasado chévere Esperamos que venga un poquito más seguido Para que disfruta de estas ricas mezclas Aquí que usted las sabe hacer Gracias Buenas noches mi gente Hasta la otra fin de semana Los dejo con un poco de Don Omar Para terminar la noche Buenas noches Los quiero mucho DJ Adonis saying goodbye Te veo mamita con la carita media rara Como si tienes ganas de actuar mal Una noche conmigo No wanna know nothing And that I promise baby Now show me something You know evil Speak no evil Sing no evil Ven conmigo Que te doy el martillo De la cama pa'l piso El sexo es el vicio I'm here to please you But fall in love I don't think so Yo soy el malo que te da el palo Cuando no te tratan bien Es verdad Tú necesitas a quien que te coja de atrás Te dale el pelo Cante a la Omar Otra 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 noche Otra Ay que yo no te bote Otra Otra noche Otra Ay que tú vuelvas con él Otra Otra noche Otra Cuéntale Cuéntale Otra Otra noche Otra Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale Cuéntale que beso mejor que él Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que no lo quieres ver Cuéntale Que te conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que no lo quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene ayuda pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre razón Que quizás te hablo al oído como ya él no O en mi arte el juego de la pasión Ya no le mientas a Miami de tu error Y si por mí no pidas perdón Digo Quédate ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque con llorar no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que a beso me golpe Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene excusas pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre razón Que quizás te hablan oído como ya él no O envíe el del fuego de la pasión Ya no le viendas a Miami de tu error Y si es por mí no pidas perdón Digo, queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque con lloran no se compone Gracias por ver el video Gracias por ver el video